Se llevó a cabo una reunión con la Unidad Nacional, Alianza Cívica y Movimiento Campesino. El embajador Cossack inició presentando un par de preguntas alrededor de consultar o conocer los avances de la coalición nacional y los avances en los procesos democráticos de selección de candidaturas para una eventual elección en Nicaragua. Y luego hubo un proceso de preguntas y respuestas. Adicionalmente a este punto también se abordó el tema de la represión, los derechos humanos en Nicaragua y podríamos decir que los temas centrales fueron el hecho de que la unidad de todas las fuerzas de oposición es fundamental para una transición democrática. También hubo mucha preocupación alrededor de escenarios que podrían llevar a la división del voto de la oposición, lo que podría generar una situación de alargamiento de la crisis e incluso una situación en la cual con el voto dividido el Frente Sandinista pueda simular tener todavía el control democrático del país. Efectivamente podríamos decir que la gran conclusión de esta conversación con el embajador Cossack que de cierta manera es uno de los representantes directos del presidente Trump para este tema de América Latina, uno de los temas fundamentales fue el espaldarazo a la coalición. Bien, nosotros abordamos esto con mucha transparencia, la presentación tanto de parte del doctor Tunerman como la presentación que hizo también Medardo, en mi caso también, o sea todos hablamos de que la coalición está pasando por un momento complicado, ¿verdad? Pero que nuestra apuesta es a la coalición. Yo creo que tanto los participantes en la llamada como el embajador Cossack están sumamente claros de los temas internos. El llamado que hubo en ese momento es a resolver los temas de balance, ¿verdad? Creo que se hizo, como repito, una presentación muy franca. Ellos también están obviamente muy informados y el llamado es a encontrar los mecanismos para reorientar la coalición sobre los acuerdos que ya estaban tomados, en los cuales no hay ningún sector hegemónico sobre otro, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que dijo él fue que traten de resolver sus diferencias y traten de unificarse dentro de la coalición, efectivamente. Y respaldan, en este caso, unificar a todos los diversos sectores dentro de la coalición y podernos unir para poder luchar juntos y podamos salir de la dictadura. Y queremos que haya justicia democrática en Paraguay.